Hola, soy Ángela y si quieres saber qué tan buenas fueron las lecturas del mes de abril, de hecho las que hicimos conjuntamente en el club de lectura Arcadianos, te doy la bienvenida a Arcids Books. Hola mis queridas y queridos arcadianos y o lectores del ciberespacio, les doy la bienvenida al primer wrap up de Arcids Books en el que básicamente estaremos cosechando algunos frutos de las lecturas que hicimos durante el mes de abril. Y algunos de ustedes dirán, ¿hicimos? ¿Nosotros? ¿En conjunto? ¿En sincronía? ¡Exacto! Porque son lecturas a las que muchos de ustedes se unieron, las cuales forman parte del club de lectura de este canal en el que estuvimos leyendo un libro durante 5 semanas. Gracias a todos los arcadianos hermosos que se unieron y me estuvieron compartiendo sus opiniones sobre estos libros. Y ahora sí, sin más perámbulos, que comience el wrap up. El primer libro que leímos fue Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. De esta novela tienen resaña en el canal, así que no me extenderé mucho. Tengo sentimientos encontrados sobre este libro porque si bien lo disfruté y descubrí en él un personaje que nunca voy a olvidar, uno de los más auténticos con los que me he topado. Y si leyeron el libro sabrán a lo que me refiero. Estoy hablando, por supuesto, de Holly Godlikely. Es que este personaje o lo odias o lo amas. Es una joven que trata de encontrar su lugar en el mundo como tú o como yo, solo que ella lo hace más bien desde una superficialidad aparente. Un estilo de vida que deja mucho que desear. Y sin embargo, al conocerla descubrimos el trasfondo inquietante y al mismo tiempo fascinante de su mentalidad. Algo que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos y de qué manera el mundo que nos rodea ha antepuesto sus deseos sobre los nuestros. Si quieren saber más de este libro, que por cierto tiene una adaptación cinematográfica súper icónica, les dejaré por aquí el enlace. Y a este libro le daré la puntuación de 7 de 10 estrellas. El segundo libro fue Aura, de Carlos Fuentes. Amigos, cuando yo puse este libro en esta lista, no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Es que a todos los que lo hemos leído nos dejó con esta cara. Simplemente impresionante todas las sensaciones que captura en tan pocas páginas. Está narrado en segunda persona. Encuentras un anuncio que dice Se busca un hombre con tales aptitudes para que se encargue de reescribir las memorias de un general. Sientes que cuentas con lo necesario para este trabajo, así que acudes al lugar en el que bla, 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 bla. A mí me pareció una manera muy atractiva de atrapar al lector. Y eso acompañado de un estilo exacto y muy bellamente escrito, que dio vida a una ambientación gótica, me fascinó. Pero lo que más impresiona de este libro es lo que acontece en la trama. Cuando este joven acude al trabajo que ofrecen en ese anuncio y se muda a la casona antigua donde vive la viuda del general, donde conoce a la sobrina de esta, Aura. Una joven bellísima de la que se enamora de inmediato. Gente, esta novela corta tiene drama, oscuridad, en realidad tiene varias referencias al ocultismo, tiene intriga pura, tiene romance. Lo cierto es que hay una gran posibilidad de que les robe el corazón. O por lo menos... Es además una de las novelas más importantes de este autor, del boom latinoamericano. Y este libro que tanto me le doy un 10 de 10. El tercer libro fue El viejo y el mar de Ernest Hemingway, novel de literatura. Quería realmente leer este autor, pero como que la trama no se me antojaba muy atractiva. Y noté que al parecer a muchos de ustedes tampoco les parecía porque fue el libro que menos comentarios recibió del club. ¿Pero qué descubrí leyendo este libro? La aventura épica que libra a un pescador en busca de su último reto. La realidad más conmovedora del hombre y de su relación con el mundo, representada en el mar. Con otros seres vivos, representada en el gran pez que desea cazar. Y consigo mismo representado en su relación con su propio cuerpo, con el trabajo y con su vejez. Este libro me dio literalmente ternura, como compasión, no sé. Uno siente que el pez es tan protagonista como el viejo y sufre por los dos. Hemingway es un escritor que hay que leer. Esta obra contiene gran parte de los motivos de su reconocimiento. Así que leanla. Yo le doy un 8 de 10. El cuarto libro fue Noches Blancas de Dostoyevsky. Una novela que nos demuestra que un libro nos puede dejar con el alma expuesta y miles de pensamientos sobre el amor y la existencia en una hora. Que es lo que más o menos uno tarda leyendo este libro. Se trata de este joven que conoce a una chica llamada Nastenka y desde su primer encuentro comienza a sentir que algo cambia en él. La crisis que tenía, el vacío que lo atormentaba, se va diluyendo a medida que pasa las horas de la primera tarde charlando con ella. Es un libro que sobre todo se desarrolla por medio de los diálogos y que a la par de contener reflexiones profundísimas dignas del gran filósofo que escribió esta historia, descubrimos que hay algo en el pasado de Nastenka que podría desembocar en una revolución rotunda para los sentimientos de nuestro narrador. Los invito a descubrirlo con esta novela filosófica súper ágil y apasionante a la que le daré un 9 de 10. Y el quinto y último libro que leímos en esta semana que pasó se llama La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este novel nos narra la historia de un hombre maduro, Gustav Azenbach, que tras sentir que la vida comienza a perder brillo a su alrededor, decide emprender un viaje a Venecia donde la aparición de un adolescente de 14 años hace que vuelvan a vibrar en él las pasiones antaño adormecidas. En el primer encuentro de estos dos personajes sentí como si estuviera volviendo a leer Lolita. Fue como, hmm, puede ser que me esté involucrando en el mundo de un lolito. Un ínfulo. Curioso. Pero luego comprendí que el personaje del joven es simplemente un instrumento para introducir el componente esencial de esta novela que es la belleza y sobre todo su relación con el arte. Este libro me pareció valiosísimo tanto por su contenido intelectual y social y casualmente tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente puesto que habla de una enfermedad que invade el pueblo veneciano y entonces... No les contaré más para no espoilearles. Y a este libro le doy un 8 de 10. Gente, sin mentirles, considero que la selección de libros que hice para leer este mes junto a ustedes ha sido una de las mejores elecciones de mi vida. En serio, sin exagerar. Y también una de mis mejores experiencias literarias tanto porque disfruté enormemente de estas lecturas y aprendí de ellas como porque lo hice junto a muchos de ustedes. Nuevamente, muchas gracias a las personitas lindas que se unieron a este club y participaron activamente en él. Y a las que no, pues están súper invitados a leer estos libros en cuanto tengan un tiempito porque creo que si alguna vez hago un top que debo hacerlo de 100 libros que debes leer antes de morir posiblemente estén ahí todos estos libros que leímos durante este mes. Y bueno chicos, comentenme en los comentarios si leyeron alguno de estos libros si los leyeron todos, cuál fue el que más les gustó y si no los han leído, si les darían la oportunidad o a alguno de ellos. No se olviden dejarme sus manitas arriba si les gustó este video y suscribirse si es la primera vez que han llegado a este canal y quieren formar parte de esta familia de Arcadianos. Y sin ser más por el día de hoy, yo les mando muchos abrazos y muchos besos y nos vemos ustedes y yo la próxima semana en un video que va a estar muy bueno también en la próxima sesión de Arcids Books. Adiós.